La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En todas partes, divisiones, discordias, duelos mortales en los cuales las almas perecen y que aceleran el impulso que nos precipita en todas las decadencias. ¿Qué necesitamos para remediar a todos estos males contemporáneos? Primeramente, establecer la paz dentro de nosotros desterando el pecado. «Paz a cualquiera que haga el bien», nos dice el apóstol San Pablo en su epístola a los romanos. «La rectitud de la conciencia nos comunica una calma profunda, una serenidad inalterable. El mal destruye en nosotros la unidad. Al contrario, el bien armoniza todas nuestras potencias. Después de haber recobrado la paz, esforcémonos en derramarla alrededor de nosotros, en ser en nuestra esfera de acción, artesanos de paz. ¿Qué hace falta para cumplir esta noble tarea? Primeramente, es necesario reconciliar a los hombres con Dios, enseñándoles las verdades que dan el descanso y la satisfacción del espíritu, que echan la luz sobre los enigmas de la existencia, sobre los misterios del presente y del futuro. Luego, es necesario que seamos ángeles de paz en la familia, y para esto, que derramemos un bálsamo sobre todas las heridas, que reparemos todas las negligencias, los olvidos, las faltas, que adivinemos las repugnancias, las atracciones, las intenciones, los deseos, que nos dediquemos, que nos sacrifiquemos, que nos despreocupemos de nuestro ego. Por fin, si lo podemos, seamos pacificadores, incluso en el seno de la sociedad, aclarando los malentendidos. Los santos han todos sido hombres de paz. En paz con Dios, ellos se han esforzado en hacer reinar constantemente alrededor suyo la concordia, la unión fraternal, la caridad. Pidamos, pues, a María Inmaculada, Reina de la Paz, que nos dé a todos el ánimo para derrumbar los obstáculos que impedirían a la paz reinar sobre nosotros y alrededor nuestro. Por esta razón, digamos, de todo nuestro corazón, Madre, al corazón doloroso e inmaculado, sálvanos y danos la paz. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén. 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 Amén.